Voy a votar por primera vez. Estoy nerviosa, deseando que llegue el día, como si fuera un día especial. Mi padre dice que esa ilusión se pasa con el tiempo, que la vida me enseñará que hay políticos honestos y de los otros. Puede que seamos demasiado jóvenes, pero no somos tontos. Observamos a los políticos, los escuchamos y sabemos en quién confiar. Por una ciudad de gente emprendedora, moderna y ordenada, donde te sientas seguro en las calles. Por eso, este 3 de octubre, haz que tu voto se sienta. ¿Estás listo para votar? Confía en tu voto. Gracias.